Maestro Érico, bienvenido, gracias por venir a charlar este ratito con nosotros, Juan también. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo quiero que primero me cuenten, le pregunto al maestro, el Cipalqui, ¿qué es el Cipalqui? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá, y es muy importante para nosotros que divulguen el Cipalqui, las personas saben realmente lo que es una verdadera arte marcial. Y Cipalqui, nosotros mantemos esencia e ensinamos realmente una arte marcial. Cipalqui es una arte marcial que nació en Mongolia a 4.300 años atrás, y fue difundida en Corea, ahí salió Corea del Norte y Corea del Sur, son descendientes de mongoles. Y Corea del Sur está el Cipalqui, ahí difundió el Cipalqui. Está bien, ¿cuál es la diferencia, o sea, el Cipalqui con otras artes marciales? Porque hay muchas artes marciales que uno conoce, pero el Cipalqui, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está la cantidad de técnicas, cuánto es más complejo y es una arte marcial para guerra, no hay, no es para marcar puntos, no es para deporte. La mayoría de la arte marcial está voltando para las Olimpíadas. No es como el karate, no es como el kung fu y todas las otras. Nosotros no estamos para torneos, nosotros estamos para defensa propia, una mente sana, un físico preparado y un corazón puro. Era para defenderse, porque es una arte marcial que mantemos la esencia y nació para la guerra. O sea, cuando, maestro, cuando dice nació para la guerra, el arte marcial del Cipalqui es un vale todo. Me encuentro con esto y con esto me defiendo. ¿Se entiende la pregunta? Me encuentro en la guerra y ¿con qué me voy a defender? ¿Me tengo que defender con un palo o me defiendo con un palo? Es vivir o morir. Está bien. Para eso es Cipalqui. Perfecto. Es para defenderse, realmente defenderse, no es para estar ahí, ganarme allá y todo eso. Hay algún torneo que hacemos para difundir el arte marcial. El objetivo no es eso. Porque cuando entramos en un torneo tenemos que sacar un aumento del 99% de las técnicas de Cipalqui, que son todas para mortales. ¿Usan armas, Juan? Sí, usan armas. Son 15 armas y 3 a manos vacías. Bien, o sea, ¿te puede defender con el cuerpo? O sea, con la mano, con el codo, con la cabeza, con lo que fuese, con la fiamma. De acá. Bueno, de mi cuero cabelludo, porque no tengo pelo. De acá, a la punta del dedo gordo, todo. Todo se usa. Todo. Y las armas que se utilizan, también hay de todo tipo. Sí, 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 sí. El maestro le va a enumerar las armas, maestro, de Cipalqui. Cuchillo, sable, bastón corto, bastón longo, látigo, escudo, lanza, manoplas, usamos arco y fleja. Hay muchos que no me recuerdo el nombre en español. Está bien, pero usan unas infinidades de armas para defenderse. Sí, sí, sí. Porque ahí andaba caballo, ¿viste? Se defendía el... No había armas de fuego, ¿viste? No había... Entonces... Por eso es un arte marcial para la guerra. Para la guerra, sí, sí, sí. Juan, ¿dónde están brindando los seminarios? ¿Dónde están brindando... Sí, seminario, ¿no? Sí, en realidad, bueno, el maestro, yo soy representante de él acá en la Argentina, ¿cierto? Gustoso y orgulloso de que él me haya elegido como su representante. La verdad que estamos... Hoy damos en Antártida y Arabarco. En el Club de Abuelos Nuevo Amanecer damos los días martes y jueves dos horarios. 18.30 a 20 y de 20 a 22 horas ahí damos clases. Y el maestro viene en un lapso de cada seis meses acá justamente a Neuquén a tomar exámenes porque él es el único que toma exámenes en nuestra escuela. Y después, bueno, obviamente da seminarios de defensa propia, en este caso para la mujer, que se va a dar ahí en la vecinal Don Bosco II, ¿cierto? Se va a dar para utilizar elementos que la mujer lleva en la cartera para poder utilizarlo. ¿Sirve también esta arte marcial para la defensa personal mía, de él, de la señora, del que anda en la calle, del particular? Sí, sí, a todos. A todos. ¿Se puede empezar a aprender todo eso? Sí, 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 no importa. Cualquier persona. No hay edad, del cinco años no hay edad, ¿viste? ¿Qué pasa con Cipal? Que es como un xadrez. Es la mente, está acá. Cómo se movimenta, cómo haces. No es solamente fuerza, es más la mente, ¿viste? La inteligencia. Cómo se movimenta, cómo haces. Trabajar con el pensamiento mucho, con la mente mucho. ¿Ayuda la vida esto? Sí. El tema de la cabeza, de la mente. Sí, 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 totalmente. Uno sostiene un equilibrio basado justamente en la disciplina, ¿cierto? Que, bueno, obviamente para nosotros totalmente es importante la disciplina, la humildad, la igualdad y, digamos, el sacrificio y todo lo que tiene que ver con un arte marcial pura, ¿cierto? Que es, para mí, es el camino, el do y es mi vida. Porque si pienso en esto de defenderte en la vida, van a brindar unos talleres para mujeres ahora para defenderse en la vida, en defensa personal. Totalmente. Y decía fuera de aire, hasta poder defenderte con una tarjeta de crédito. Sí, sí, sí. Cómo poder usarla, cómo poder usar un bolígrafo, el contacto de la llave del auto o la de la casa. Sí, totalmente. El tema es que tiene que ser muy de acá, ¿no? Porque en ese momento tenés que tener la frialdad justa para poder defenderte. Porque si ante un sistema nervioso que te altera, no, a lo mejor no lo podés hacer. Sí, sí, exactamente, porque el otro busca el efecto sorpresa. Exactamente. Pero bueno, obviamente por eso... Esto te ayuda a eso, a la tranquilidad de poder actuar ante distintas circunstancias. Sí, totalmente, te ayuda. Está comprobado que es así. Maestro, aquí en la Argentina o en Brasil o en Sudamérica, ¿están en todos los países? Estamos en algunos países en Sudamérica, ¿viste? Estamos en Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Colombia creo que hay también. Estamos en algunos países, pero... ¿Y en qué países están más arraigados? Argentina, ¿por qué? Porque en 1970 vino el maestro, el gran maestro Yu Sonam, que hoy falleció, está fallecido en febrero del año pasado, falleció. Pero sí, los hijos de él y mi maestro, Jung Jung Park, también sigue con el camino del gran maestro. Yo soy alumno directo del Jung Jung Park, octavo dam, coreano. Entonces, ellos son los que comandan este país y el mundo, el CIPARC, son ellos. Y yo tengo el gimnasio en Brasil, acá en Argentina y tengo también, estamos entrando en Estados Unidos. O sea, usted es como que maneja lo de Brasil, lo de Argentina y lo de Estados Unidos, toma los exámenes y todo eso. Sí, el de mis alumnos, mi escuela. Tu alumno, tu escuela. Porque todos son alumnos de mi maestro, maestro Parker. Pero como soy maestro también, pero soy representante de él. Y usted ha tenido la posibilidad de ir a Corea y estar con el maestro, o en todo caso con algunos que ya están mucho más arriba. ¿Qué pasa? Acá están los coreanos, en Argentina. En 1970 vinieron a Argentina. Entonces, los gran maestros están acá, en Buenos Aires. Entonces, por eso no me fui a Corea, porque están acá ellos. O sea, los maestros coreanos están aquí ubicados en Argentina. Sí, sí, en 1970 vinieron para acá. Y ahí esparramaron esta arte marcial. Sí, 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 exactamente. ¿Hasta qué día va a estar, maestro? Hasta el día 12. ¿Día 12, sí? ¿Hasta el 12 va a estar tomando exámenes y perfeccionándolos? Sí, sí. Sí, examen, clases, seminarios, como mi maestro, el maestro coreano, maestro John Unpar, que me perfecciona a mí, yo perfecciono a ellos. Ahí él perfecciona a sus alumnos. Está bien. Y yo cuando vengo, miro a todos, perfecciono a ellos y miro a todos, ve cómo está. Y corregir algunas cosas. Claro, claro. Exactamente. Para que podamos crecer bien. Está bien, así es. Maestro, gracias por venir. Juan, gracias por venir. Muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias. Gracias por venir. Pausa. Gracias, maestro. Gracias, muchas gracias. A la vuelta, Darío Arcas, charlando con nosotros y hablando de su fiesta que está organizando para los próximos días. Así que, corte y a la vuelta seguimos en Patagonia Norte, formato televisión. Ya volvemos. Bienvenida al mundo, Amelia. Si te insulta, si te agrede, si te descalifica por cómo sos, no es amor. Vive una vida libre de violencia. Ahora, ante cualquier situación, no estás sola. Llama al 144, la línea telefónica gratuita que funciona en todo el país, las 24 horas, los 365 días del año. También podés acercarte a la comisaría más próxima a tu domicilio. Consejo Provincial de la Mujer. Gobierno de Río Negro.